Efectivamente, ayer estuvimos reunidos durante una jornada bastante larga, bastante intensa, con los representantes de los vendedores ambulantes del microcentro de la ciudad, continuando con lo que era el compromiso mantenido la semana anterior, donde los distintos planteos, la necesidad y la problemática fueron escuchadas. Nos tomamos este tiempo para analizar distintas posibilidades de solución de la problemática que los afecta. Y bueno, ayer efectivamente hubo un entendimiento importante en el sentido de que continuamos avanzando en este compromiso recíproco de continuidad de las posibilidades laborales de cada uno de estos vendedores con lo que vendría a ser ya la reconversión de sus actividades hacia un emprendimiento textil de elaboración propia, para lo cual se conformó en una primera etapa el agrupamiento de los vendedores bajo una forma jurídica de cooperativa. Esta conformación de la cooperativa permite acceder a distintas posibilidades de ayudas para impulsar el proyecto y en eso se comprometió el municipio articular cada uno y todos los mecanismos y dependencias de las municipalidades en facilitar las distintas herramientas con las que se pueden contar para concretar este proyecto. En tal sentido, ya desde el día viernes se empiezan a avanzar con lo que corresponde a la parte de capacitación, que es una parte que nosotros consideramos fundamental para que este proyecto no termine en fracaso y sea un proyecto viable. Y por supuesto, también se van a analizar las distintas posibilidades de ayuda vía microcréditos o de distintas especies que permitan financiar el emprendimiento en forma colectiva o en forma individual.